¿Cómo andamos? Iba, buenas noches para vos, para todos. Sí, sí, estás viendo la explanada del cabildo y de la catedral, que en este momento vos verás mucha gente, ¿no? Que se ha llegado, nosotros estamos acá hace un rato, unos 20 minutos más o menos, y te digo que la verdad va llegando cada vez más gente, porque obviamente queríamos empezar esta noche de los templos en uno de los templos emblemáticos del centro de la ciudad. Ahora, decimos uno, porque obviamente hay muchos templos, tanto en el centro, tanto en los barrios. A ver, mirá, me acerco un toquecito antes de hablar con las guías. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Para conocer la catedral, para reconocerla, para visitarla? Para ir al campanario y conocerla, o sea, la he visto, pero me gustaría una explicación más clara de lo que yo conozco. ¿El campanario no? El campanario no lo conozco. En el caso de ustedes, ¿habrán entrado alguna vez a la catedral? Sí, siempre, siempre. ¿Piro al campanario? Al campanario no, y eso es lo que me interesa. ¿Eso es lo que te interesa? ¿A vos también? Sí, sí, por supuesto. ¿Van a visitar alguna más, además de la catedral, esta noche? Quiero ir a las Mercedarias. Acá cerquita. Cerquita, sí. ¿Sabías que hay recorrido por los barrios? Sí, sí sabemos, pero es demasiado largo la cosa. Bueno, está linda la noche, ¿no? Bueno, a ver, ¿usted maestro viene también para conocer la catedral? Sí. ¿Conocés adentro? ¿Has entrado alguna vez a la catedral? Sí, sí. ¿Qué cordobés no ha pasado? Pero ahora, ¿queréis ir al campanario o no? Sí. ¿Lograremos o no? Eh, no se sabe. Veremos qué onda, porque hay mucha gente esperando, mucha, mucha gente. Cucu y Peralta, ¿cómo andamos? Buenas noches. Muy bien, contentos con la convocatoria, con el tiempo que es bastante generoso con nosotros. Linda noche nos tocó, ¿eh? Muy linda noche, una temperatura ideal para recorrer todo el centro histórico y los barrios tradicionales que nos esperan por apuestas religiosas maravillosas. Bueno, estamos cerquita de las 20, que es uno de los horarios de inicio, pero hay otras opciones, hay horario extendido hasta las 12 de la noche. En todos los templos y en los barrios también es así. Sí, exactamente, 24 templos, 12 templos católicos, 12 templos interreligiosos, algunos se pueden hacer caminando, otros en colectivo, gracias al trabajo conjunto con la empresa TAMSE. Todos son accesibles, estamos trabajando fuertemente sobre la accesibilidad de las distintas discapacidades, es por eso que las visitas guiadas van a contar con un intérprete de señas para las personas que así lo requieran. La cartelería dirige a una aplicación para que los no vivientes puedan tenerlo en formato audio y hay unos pictogramas que permiten que las personas neurodivergentes o que tienen trastornos de autismo también puedan acceder a este tipo de recorridos que pretende ser un producto instalado por siempre. Por eso hay podcast, fotos. Eso me decía, no tengo mucho tiempo, pero los colectivos van a salir de acá, el que quiera ir a los barrios tiene que venirse acá y otra. Ahora, eso que dijiste de los podcasts para hacer autoguía es muy importante, ¿no? Exactamente, los podcasts van a enlazar a los 24 templos contando cuáles son las características más importantes. ¿A dónde los buscamos? Directamente en la plataforma Spotify, en nuestra página y en nuestro sitio. Bien, en el de la Muni de Corda. En la Muni de Corda, exactamente. Y el que se quiera llegar a los barrios, además de recorrer el centro, se llega por acá por la explanada y se sube al colectivo y hace la recorrida por los barrios. Exactamente, acompañados por un guía, porque también estamos trabajando con la Universidad Provincial de Córdoba y con distintas dependencias de políticas sociales para garantizar la seguridad de todos los cordobeses y los turistas que quieran participar esta noche. Gracias, Kuki. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estaba entonces. Sigue llegando gente. Iba, Sime, Daniel, mirá, mirá lo que es la explanada de la catedral y toda la gente que va llegando y que obviamente tendrá su visita esta noche para los templos cordobeses. Bueno, los dejamos con esa imagen. No tengo tiempo de irme para adentro de la catedral, pero sí para mostrarles que, bueno, va siendo un éxito esta linda noche que nos ha tocado hoy para conocer los templos cordobeses. Gracias, ustedes.